El proceso electoral en el distrito de Zamanco dejó como ganador al candidato del movimiento Cuenta Conmigo, Rafael Guamanchumo Sánchez, sin mayores incidentes. En instituciones educativas técnicas, lo que quiere decir que todo alumno de quinto año de secundaria podrá tener un certificado de algún curso técnico que haya podido llevar. En el tema de salud, nosotros vamos a implementar el servicio para que sea una atención permanente las 24 horas del día. Teniendo en cuenta que usted es un candidato bastante joven, ¿usted cree que la experiencia es importante para ese tipo de compromisos? Así es, justamente yo he tenido la oportunidad, tengo la experiencia de vida, he trabajado en una municipalidad distrital y bueno, he tenido la oportunidad también de practicar en una municipalidad provincial, ¿no? Entonces, tengo la experiencia. Si no, simplemente no hubiera postulado, si no pudiera tomar riendas de la municipalidad. Esta actividad se desarrolló en el Colegio Ramón Castilla de Zamanco. Fueron 19 las mesas instaladas en el centro educativo, donde concurrieron los 3.195 electores del lugar. Las fiestas electorales también se vivieron en los distritos de Guayán, en la provincia de Guarmey y Santa Rosa, provincia de Payasca. Además, se supo que Guamanchumo Sánchez ganó con el 16 del total de mesas instaladas. Cuenta conmigo, voto vayan. Cuenta conmigo, voto vayan. Alianza, por el regreso, voto vayan. Somos Perú, voto vayan. Somos Perú, voto vayan. Somos Perú, voto vayan. Cuenta conmigo, voto vayan. En esta actividad electoral participaron los candidatos de Somos Perú, Teodoro Casana Escobedo, Betty Méndez Pereda de Río Santa Caudaloso, Liz Magaly González del Partido Aprista y Juan Jiménez Loaiza de Perú Posible. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina